Ok amigos, ¿cómo están? En este video les vamos a contar la historia de cuando Mahonri y yo íbamos a la secundaria Y en esta historia les vamos a contar la vez que me corrieron de la banda de guerra Mahonri y su amiga, ya me sé el nombre O sea... Le vamos a poner el nombre... Tambori... Tambori... La Tambora No, la vamos a poner... La Tambora Verónica ¿Por qué? Porque te parece mucha loma Y si la con eso No voy a poner eso Ponle un Bip Ok amigos, y bueno Les voy a... Un... ¿Cómo se dice? Paréntesis Paréntesis Ginny... Estamos de gemelos Mahonri, actually, pero bueno Ginny en sus story times a veces cuenta mentiras No Entonces yo estoy aquí, mi propósito de mi... Pues de mí Es estar aquí para contarles nada más que la verdad No Mahonri está aquí porque él es parte de su historia Entonces él va a contar su versión de cómo fue O sea, la verdadera No Y yo les voy a contar cómo fue mi versión O sea, la mentira Que me dolió tanto Y no le dolió Y sí me dolió Y bueno, vamos a empezar Ok Yo vivo en segundo de secundaria Mahonri va en primero de secundaria Y él empezó en la banda de guerra Casi dice que empezó el año, ¿no? Él empezó en la banda de guerra cuando empezó el año Y entonces siempre... Porque se llama banda de guerra Ni siquiera es una banda Ni siquiera vamos a la guerra No entiendo Ya sé, no sé Pero... Alguien pónganlo en los comentarios Porque tengo la duda Y bueno, el caso es que Mahonri había entrado Ya tenía a sus amigos Él estaba con Verónica Que era como la capitana, ¿no? Mahonri tocaba el tambor ¿Se le llama tambor? Sí Mahonri tocaba el tambor Ya saben, con las baquetas Aquí les voy a poner una imagen Y él siempre se va practicando en mi casa Y entonces yo como que me empecé a interesar Porque él se ponía... ¿Te acuerdas que te ponías en las escaleras O tocar solo con las baquetas? En la casa Y se me secó súper interesante Y yo decía como que... Ay, está súper suave Yo quiero empezar a hacerlo Pero solo lo pensaba Nunca le dije nada Y Mahonri ya tenía a sus amigos ¿Quiénes otros? Cuéntales cómo eran tus amigos Mis amigos eran punks Sí, de hecho todos los de las bandas guerras Eran imos y punquetos La neta Pero bueno, había otro chico que se llamaba... Mauricio Ay, no sé si se llamaba ¡No sé si se llamaba! Se llamaba... Mario Mario No se llamaba Mario Estamos diciendo nombres Sí, estamos poniendo alias Mario tocaba la trompeta Y era el capitán de la trompeta Y había... ¿No? No Bueno, se creía el capitán Porque cuando yo llegué Él se creía el capitán Pero bueno Y había otros que eran dos gemelos Les vamos a poner Roberto y Rodolfo Bueno, había dos gemelos No les voy a poner el nombre Porque la... Gemelo A y gemelo B Whatever Nada, es para que sepan Desde la trompeta Los gemelos y los capitanes Y mis amigos No tienen relevancia en esta historia No sé por qué Sí, sí tienen relevancia Sí tienen relevancia Ya sabrán por qué Cuando desarrollen la historia Pero bueno Ellos eran amigos Eran punquetos Y Mahon Rees estaba con ellos Y Mahon Rees... ¿Y yo era popular? La verdad que sí No Sí, yo era súper bueno Un punqueto ¿Cómo va a ser popular? En la banda de guerra O sea, en la banda de guerra Mahon Rees era popular Entonces Ginny un día venía Porque Mahon Rees era muy bueno La verdad Tengo que admitirlo Mahon Rees era muy bueno Era de los mejores Él y... ¿Qué nombre lo pusieron? Verónica Verónica Él y Verónica eran los mejores Tamboretes Tamboristas Tamboriletos ¿Cómo se le llamaban? Tocaron mejor el tambor Y ellos iban a desfiles En el 20 de noviembre El día de la independencia Tocábamos hasta en la Lázaro Eramos chamaquitos secundarios Íbamos a tocar Sí, iba en primera o secundaria Y enseñaban después de la escuela En la tarde Y también los sábados ¿Te acuerdas los sábados? Que por cierto Un paréntesis mini story time Aquí flash story time Una vez me acuerdo que salí de la escuela Y me fui a ensayar la banda de guerra Y nos estábamos en formación Y nos íbamos como marchando Algo así a donde íbamos a ensayar Y yo salí Y me fui a formar Y ya estábamos caminando Y luego mi hermana Leslie Este Como todos íbamos en la mañana Cuando salimos Le dije Leslie Salgo en media hora Espérenme No se vayan a ir sin mí Y Leslie pensó Que me iba a quedar Todo el turno de la tarde No sé por qué No le dije eso Eso fue en mí O sea Decir En 30 minutos No se vayan a ir Porque mi mamá Iba a venir por nosotros Porque vivíamos lejos No vivíamos en la escuela Vivíamos lejos En una casa Entonces le dije a Leslie Que me esperara Y la tonta No sé por qué Le dijo a mi mamá Cuando llegó Ay Madre se va a quedar Hasta las 6 o 8 de la tarde Y en ese tiempo No teníamos celular Ajá No, no había celular ni nada ¿Cómo le hacíamos? Por teléfono público Ya me acuerdo Era bien estresante Y 30 minutos salí Y subí la rampa Porque íbamos a la escuela A la poli Y ya no había nadie Y me tuve que esperar Y me acuerdo que era como febrero O algo así Es que estaba bien frío Y me tuve que esperar ahí Hasta las 8 de la noche Que llegó mi mamá por mí Sí es cierto Que esperábamos Ya me acuerdo También Ok, después de vivir en la quinta cholla No, no es cierto El caso es que ellos ensayaban Y mando era muy bueno Como yo dije En la banda guerra ¿Cómo en todo? No, solo en la banda guerra Yo empecé a ver como que Era muy exitoso Y yo Yo era medio copiona Bien exitoso Me estaba llenando de dinero De perlas y rubíes No, o sea Como que Yo quería tocar en las asambleas Recuerden que tocaban en las asambleas Y se veían como soldados Y como bien Y por ende Nos teníamos que salir Media hora antes De la primera clase Y todos se quedaban viendo Ay, mire Ese muchacho Hablando de mierda Muchacho Entonces yo como que Me empecé a interesar aún más Y le dije Mahonry ¿Crees que puedo entrar? Y Mahonry No No es cierto Yo te dije Sí, Ginny Ven Te necesitamos No No Mahonry Siempre ha sido de que Si él hace algo Y nosotros nos Como que queremos Hacer lo mismo Él como que No, tu propia cosa O sea Es como Como no le gusta Que hagamos las mismas cosas Porque soy independiente Y origina Ok Entonces yo le dije A su amiga Verónica Le dije ¿Crees que puedo entrar A la banda de guerra? Pero yo era la mitad del año Ellos habían empezado Desde que había empezado el año Y yo quería entrar Como seis meses después O algo así Ellos ya se sabían Todas las ¿Cómo se les llama? Ay, no me acuerdo De nada, la neta Las cancioncitas Sí No sé ¿Cómo se les llama? Las Los ritmos No sé ¿Cómo se les llama? Ellos ya Obviamente Se la pasaban Practicando Ensayando Sí, las rutinas Ellos ya sabían Las rutinas Las canciones Los ritmos Todo Ya sabían Cómo hacerlo Ya hasta aventaba yo La baqueta Así daba la vuelta Y la atrapaba Otra vez Sí De veras ¿No? Es verdad Si había una Que teníamos que darle A la venta Que a mí nunca me salió Por cierto Y por eso la corté No te apresures No, sí, no, sí Sí El caso Es que Yo le dije A Verónica Que se puede entrar Porque creo que Ella era la capitana Según yo era la capitana De los bajas De los tambores Ajá Y le dije Quiero entrar Me gusta mucho Le voy a echar muchas ganas Y voy a ser buena Y aparte tengo a Mahon No te voy a defraudar Yo pensé que Mahon Me iba a enseñar Siendo mi hermano Estando en mi casa Ginny Si te enseñ ¿Por qué dices tantas mentiras? Yo si te enseñé Y te ayudé a que te mentieran No Sí Pero bueno Es que ya siempre La víctima La víctima Pero sigamos con la historia Entonces Si me dejaron entrar Y compré mis baquetas Estaba súper emocionada Digamos que yo empecé a practicar Iba con él los sábados Me quedaba a practicar En las tardes Y todo eso Pero yo siempre fui Como un poco lenta Digamos Pongámosle así Yo no me aprendía Como las rutinas Aparte que ellos ya se las sabían Yo no soy tan rápida Para aprender esas cosas Entonces O nada Ninguna cosa Sí Estaba paisilla La neta Estas No Estaba Entonces Me acuerdo que Te acuerdas que los sábados Nos ensayaba un sargento De verdad Un soldado Sargento Lo que sea Y era bien regañón Y yo me ponía súper nerviosa Era bien buena onda No Regañaban nomás Los mensos O sea A mí La neta Sí Me regañaba súper intenso Entonces Me acuerdo que nos ponían A todos en fila Los tambores Estábamos en fila Súper brechitos Hacia enfrente Y los de las trompetas Estaban atrás de los tambores ¿Te acuerdas? Estaba bien cool Me estoy acordando Y un perrón Ya sé La verdad Estaba cool Entonces Ya estábamos tocando Y cuando alguien se desafina O cuando alguien toca mal Sí se escucha Porque todos están bien parejitos O incluso hasta los movimientos de las manos Cuando alguien se equivoca Se nota Porque eso se enfrente Sobre todo si tocas el tambor Entonces yo era la paisa De toda la banda de guerra Entonces Siempre Como que todos Como Ay otra vez Yo se equivoco La tonta Pero no decían nada O sea Es como Cobramos Se me acababan Y me como Porque cada vez Que nos equivocamos Creo que Teníamos que volver a empezar O algo así ¿No? El que es que todos Como que se enojaban conmigo Porque yo me equivocaba mucho La verdad Para no ser el cuento largo Yo estaba paisa Yo me equivocaba Y todos como que Low key Me odiaban Porque me equivocaba mucho Llave baja Para las que se Las que se enojan Cuando hablan así Porque La verdad Amigas No sé lo que se habla inglés A veces Porque así es mi vida Y así hablo No voy a ser fake Falsa Es mi vida No sabes mi historia O mi vida ¿Cómo que? Nunca has estado en zapatos No sabes mi Sabes mi nombre Pero no sabes mi historia Sí Claro Entonces Me acuerdo que había Oh O sea Ya vamos a venir en el receso ¿Te acuerdas? Sí Ahí fue cuando me corrieron Sí Estábamos en un receso Sí Fue en un receso Y Tocaba el timbre para el receso Nos salíamos corriendo No Nos salíamos antes Yo me acuerdo Con medio de la noche Sí Nos salíamos un poco antes Porque los maestros ya sabían Oye Oye Con razonar Los puros punketos En la banda de guerra Puros morros Que no les importa nada La vida Yo siempre fui inteligente Así que Por eso nunca encajé Tan inteligente Que por eso te sacaron De la banda de guerra Y no aprendí así Porque nunca encajé Pero bueno El caso es que Salimos y eran un receso Y había un cuartito Donde estaban todos los tamores Esos materiales Todo eso Y me acuerdo que Desde ahí La va Ay Yo iba a ser el nombre La Verónica Ya como que sabía Que me iba a correr ese día Porque estaba como Súper sangrona conmigo Y yo le preguntaba cosas Y ya estaba Ay No sé Ay Y era la niña más dulce Que había Cállate No Entonces Estábamos ensayando Y había una Una canción Una cosa Que teníamos que hacer Que estaba Creo que se llamaba La Marinela ¿Te acuerdas? Creo que se llamaba La Marinera La cancioncita Que teníamos que Que saber ya Para ese entonces Y era en la que Chiflábamos O aventábamos La baqueta ¿Te acuerdas? Era una de esas dos El caso es que A mí nunca me salió La verdad No me salía Y Verónica dijo Al que no le salga En este receso Esta canción Ya no va a poder Estar en la banda de guerra Entonces yo me puse En el punto A la que se llame Ginny Y que tenga un hermano Mahonri No va a poder Estar en la banda Entonces yo me puse nerviosa Porque obviamente Sabía que Yo no me sabía Esa cosa bien Entonces empecé a tocar Toda esa afinada Y como Obviamente no me salió bien Y Mahonri estaba ¿Cómo desafinas un tambor? La verdad Aquí me engaño Y Mahonri estaba A la de mí Tocándolo muy bien Sí Mahonri se lo tocaba Obvio Y entonces Verónica se empezó A acercar a cada uno A nosotros Para ver Quien lo estaba tocando mal Porque no quería decir Como que tú Pero si estaba diciendo Alguien en el grupo Lo está tocando mal Y nada más Se ve que a alguien De mi niño No me estaba Toda tonta Y entonces Como siempre No La puso frente de mí Verónica Y entonces yo Lo estaba tocando mal Pero yo estaba segura Para estarlo tocando Lo bien estaba Con una gotita aquí Y una lagrita Y un poquito Es que yo estaba Hablaba de Mahonri Entonces empecé A tocar como bajito Para que no se escuchara Tanto si me desafinaba O algo así Si lo tocaban Y la Verónica En tu tambor Obviamente se dio cuenta Y me dijo No me acuerdo exactamente Como me dijo Pero me dijo Que ya no quería Ya no podía estar En la banda de guerra Y que no lo tocaba bien Y que siempre Me estaba equivocando Y todo eso Y yo nada más Estaba con el tambor Y mis banquetas llorando Y estaba volteando A ver a Mahonri Como defiende Mi hermano Que mentirosa O sea que no me acuerdo De nada No, la verdad Si Mahonri Se pasó de lanza Porque yo Nada más me quedaba viendo Como vas a decirle algo Porque yo me sentí Súper mal Y estaba llorando Pero no así Nada más como Que las lagrimitas Así corriendo Entonces ya Dije Ok Si no me quieren aquí Nada más dejé el tambor Y me fui Y ya me fui a llorar Enfrente de un salón Que era un taller De artes plásticas Porque ahí había Unos arbolitos Y como para que no me vieran Me fue a llorar Ahí sola Y ya No, Sergi Ni lo voy a creer Si, entonces Desde ahí como me enojé Mucho con Mahonri Porque dije No me defendió Y nunca me enseñó bien Las canciones Y por eso ya no Puedes dejar La neta Me cae que yo no me estaba Así Si, Mahonri no hizo nada El sigue tocando Pues es que no fue importante Para mi si Y aparte iba a ser Un desfile De que iba a ser Un desfile Como importante Creo que era La batalla de Puebla Algo iba a ser importante Y yo quería salir En el desfile Por eso me estaba Esforzando tanto Pero la neta Si estaba tonta No me salían Las canciones Me quiero engaño No me salían Y bueno amigos Eso ha sido todo Para el video de hoy De como me corrieron De la banda de guerra Vilmente Mi hermano No me defendió No hizo nada Asco ¿Por qué me tienes aquí Echándome en cara Todo a que luce? La neta Bueno amigos La historia La que mi hermana Las quiero ¿Ustedes qué hubieran hecho En ese? Si hubieran estado En mi lugar Y en el lugar de Mahonri Yo lloré Porque si me sentí mal Obviamente Que te digan Si vean esto No vales No te sale Estás tonta En frente de todos Y todos se les llaman Que mentiro Ah Y aquí es donde Entran en la historia Los chicos El tal ¿Cómo le pusimos? Mario Ahí Mario Se empezó a burlar Y desde ahí Me cayeron bien gordos Los gemelos Y Mario Antes me caía bien Pero después ya no Fin Si les gustan Este tipo de videos No olviden darle Un dislike Total Un like No olviden darle Like Y de suscribirse Si son nuevos En mi canal Y bueno Nos vemos muy pronto And I'll be right back to my video Bye Okay bye It's not